Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 3 de junio al domingo 9 de junio del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues empezamos con la lectura, como sabes, con las cartas de la Virgen María que son estas de acá. Te las saqué para que sea más fácil, más rápido. Y me guío por mi intuición, la carta que siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada, es el mensaje de la Virgen María para esta semana para todos nosotros. Miren mis cartas, que son estas de acá. Hago lo mismo, escojo tres cartas, una para comienzo, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago exactamente la misma medida por mi intuición y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes el día lunes y martes, ahora para el miércoles y el jueves, y para el viernes, sábado y domingo. En esta ocasión decidí utilizar las cartas del arcángel Miguel, también de Tobin Virchia. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas para esta semana. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Forgiveness, perdón. Y dice, I'm willing to release all resentments so that I may enjoy my life. Yo estoy dispuesto a soltar viejos resentimientos de tal manera que puedo disfrutar de mi vida. Muy bien. Entonces, bueno, en cuanto al perdón, ya lo hemos tratado varias veces. Este, el arcángel que se ocupa de esto es el arcángel Sarkiel. Y, bueno, hay diferentes maneras del perdón. Una es perdonarnos a nosotros mismos cuando hemos cometido errores. O, igual, si somos demasiado severos con nosotros, también perdonarnos por ello. Hay diferentes maneras en que nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y, bueno, como sabes, en el mundo holístico siempre empezamos con nosotros mismos. Entonces, bueno, pregúntate qué es lo que te puedes perdonar tú a ti. Y después de hacer ese ejercicio es preguntarse a uno, ¿y ahora qué puedo perdonarle a los demás? Hay veces que pensamos que nos hicieron alguna ofensa o que realmente existió esa ofensa. Entonces, perdonar y soltar esas ofensas o ese sentimiento de rabia o de enojo o de lo que fuera que tenemos hacia esa persona o esas personas. Entonces, bueno, es importante el sabernos perdonar, ¿no? El, igual, decir, bueno, no soy perfecto, cometo errores. Pues, a veces, como decimos aquí en México, la regamos o, bueno, echamos a perder una situación o hicimos algún error. Entonces, bueno, el errare es humano, ¿no? Como se dice en el latín, errare humanum est. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice Abundancia. Esta carta salió la semana pasada también, se vuelve a repetir, es el Arcángel Uriel y dice, Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora, soy digna, soy digno de recibir. Así se ve la carta. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, oraciones contestadas. Es el Arcángel Uriel y dice, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, celebración. Es el Arcángel Janiel o Anael, el Arcángel de la Alegría. Y dice, mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora, en el presente. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Creo que están bastante claras y de hecho, bueno, me sorprende un poquito, porque son sumamente positivas las cartas acá abajo. Entonces, a través del soltar, del desapego, de dejar la negatividad o los pensamientos negativos, de miedo, de odio, de no sé, lo que pudiera ser negativo. Y cambiarlos por positivos para que realmente se manifieste la abundancia, se den las bendiciones y las contestaciones a nuestras oraciones y pues el resultado es que celebramos y estamos a gusto. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta del Arcángel Miguel dice lo siguiente. Cree y confía. Así se ve la carta. Y dice, oración. Antes de irte a dormir por la noche, di, Arcángel Miguel, entra en mis sueños y reemplaza el miedo con fe y confianza. Lléname de fuerza, valor y seguridad. Entonces creo que esta carta está reiterando lo que acabo de decir. Y nos está diciendo, Miguel, que todo está bien, que nos procura, que nos cuida y que cambiemos los pensamientos negativos por positivos, justo lo que había dicho hace un momento. Creo que queda bastante claro. Pues agradezco nuevamente de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos mensajes angelicales. Estamos en el sexto mes. Recuerda, el seis en numerología representa la comunicación divina que se representa a través de la estrella de David que es un triángulo con la base hacia abajo y el pico hacia arriba que es la humanidad buscando a Dios y viceversa del cielo o de la corte celestial hacia la tierra que es Dios comunicándose con el ser humano. Entonces, bueno, está representada aquí a través de esta carta y es tiempo de tener esa comunicación divina y de ser abundantes, de ser positivos, de celebrar, de confiar y creer en la corte celestial de que todo está bien. A veces nos asustamos con mucha facilidad o somos negativos a través de toda la masa de información que hay en el mundo. Entonces, bueno, no dejes que te quiten tus alas, que te corten tus alas. Si tú estás en tu sueño, tú estás en tu rumbo que no te digan cosas negativas y si te las dicen, bueno, no hagas tanto caso de ellas. Recuerda, hay mucho ruido externo y me recuerda nuevamente un poquito a la política porque, bueno, también se ve reflejado en ese mundo. Es como con el presidente Donald Trump, ¿no? Que le encanta estar vociferando y, bueno, luego a la mera hora ya no o, bueno, dice que el problema que había, que él provocó, lo solucionó. Entonces, es un poquito como por ahí el asunto, ¿no? De, bueno, ya no te la tomes tan en serio. Ahorita está amenazando con subir los aranceles para México un 5% mensual hasta el 25% en octubre. Y, bueno, México ya envió ahí a todos sus secretarios y embajadores para hablar con las personas que están ahí en Washington. Entonces, bueno, no te lo tomes tan en serio. Todo está bien y estás bien, ¿no? Mantén eso en alto y mantente alegre, mantente fiel a ti, mantente auténtico a ti, a quien eres. Que no te hunda lo externo, al contrario. A través de tu positivismo y de tu manera de ser alegre y con esta alta vibración contagia a los demás. Funciona de la otra manera. No dejes que lo externo te apachurre, sino que lo interno brille y salga hacia afuera. Bueno, te deseo una muy bella semana. Gracias nuevamente a todos ustedes por compartir y escuchar. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!